Una tercera parte ¿Dónde está el cabroncio? ¿Cabroncio? Hijo puta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se me escapó el cabrón ¿Dónde estás? Imbécil Escucho musiquita ¡Curre! Ay Me cago en todo Hola, tío Arriba Y Toma Oño Ah, esto está en la leche Venga Muy bien Vamos ¡Sí! Hemos ganado una partida Hemos ganado una partida Hemos ganado una partida Jodanse cabrones Hemos ganado una partida Hemos ganado una partida Hemos ganado una partida Toma ya Toma ya Toma, toma, toma ya Ah Me encanta esta piscita Toma ya Toma ya Toma, toma, toma ya Muy bien Muy bien Tres, dos, uno Ya Venga Vamos a mandar a tomar por culo Ah Ah, su madre Cabrón Cabrónse, eh Cabrónse pero con ganas Hijo de puta ¿Cómo se libró de esa? Plata no tengo por doquier Pérense Pero ¿Cómo, cómo me esquivan las cosas? ¿Cómo me puedo esquivar las cosas? ¿Qué son? ¿Transparentes? Ay, qué joder Venga ya Venga Toma fuerza Que voy a avanzar al hacer Hay que le diga bien Y que no Pues también Joder Tío Venga ya Vale Necesito De estas Cajitas Sí Muy bien Necesito Cajitas Porque quiero ganarlos Pero No sé Que tienen los capullos Que no se van a ganar Venga ya ¿Por qué? Malditos capullos Con agüesitos Ven aquí Vengan aquí Vengan aquí Vengan aquí Vengan aquí Vengan ¿Dónde están? Ja, ja, ja Uno Ja Hijo de puta O sea, hijo de puta Cabrón Me cago en su madre En serio Me cago en su madre Cógelo Ole Cabrón Coño Ojo No Tío ¿Por qué? No me dejan ganar Los cabrones De mierda Ole Ja, 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 ja Pero ¿Qué tiene lo de mi guido Hijo de puta? Ganen O os mato Os mato En serio Encima que estoy intentando Que cojan esa mierda Venga, hombre ¿Dónde están? La puta Me cago en su madre ¿Cómo se libran de estas? ¿Cómo se libran? ¿Cómo? 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 Yo no lo entiendo En serio ¿Cómo se libran De estos cabrones? No te ni coman el plátano Que te mató ¿Dónde estáis? Hijos de puta Hijos de puta A tu di... Ajá Tu bal por culo, hombre Ya me tenía estas narices Cabrón ¡Cógelo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Mierda! Nos han ganado otra vez ¡Oh, no! ¡Los ganamos nosotros! ¡Yupi! ¡Tata! ¡Los ganamos otra vez! ¡Lala! ¡Lala! Menos mal Por Dios ¡Más! Esta pista también me gusta Porque... Es más fácil ¡Bum! ¡Dum! ¡Bum! ¡Bam! ¡Quién, hombre! Cabrón Vete a tomar por saco ¡Hombre! Iba a decirle Homer Imagínense como estoy de la cabeza Para decirle Homer ¡Ven aquí, hijo puta! ¡Hombre! Me hace gracia Bueno Pues coloco platanitos El que caiga bien Y el que no es pota bien Hola, tío Me encanta, ¿eh? ¡Oh! Tengo una bomba azul ¡Qué guay! A tomar por culo Ahí se queda Yo voy poniendo platanitos A ver si cae alguien Dios, que no cae nadie En serio ¡Wiii! Me cago en todo Siempre que tengo esto Y no le doy a nadie Es que hay que joderse Ahora entro por aquí ¡Oh, Dios! Ahora sí ¡Hombre! ¡Bien! Uno 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 entre Ceros ¡Ah!